Yo no sé por qué tú estás aquí, si tú tienes dinero, tú no te mereces estar aquí Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Dale, te voy a esperar Recordarte que te suscribas en mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo Así que corre, corre a suscribirte Mis amores y en el video de hoy les tengo un story time slash preguntas que ustedes me hacen por Instagram Para los que me están siguiendo en Instagram, ustedes saben que de vez en cuando y de cuando en vez por las noches yo les hago historias Así mismo, puede ser una historia de mi vida, puede ser una historia de alguien que me encontré Normalmente me encuentro cada personaje que ni les cuento, ¿eh? Pero bueno, hace poco les estuve contando que yo fui parte del equipo de Julio Iglesias ¡Así mismo! Ya eso fue hace unos añitos y ustedes me estuvieron mandando un mar de preguntas que tenían para mí sobre esa experiencia Y bueno, ustedes mandaron muchas, así que yo escogí un poco de ellas Y vamos a empezar este video ¿Cómo se conocieron? Mis amores, nos conocimos en casa de Julio Iglesias Después que uno de los asistentes de él me había visto bailar a mí en mi cumpleaños Así mismo, ahí estaba yo entregándolo todo, bailando, bailando, sin pensar ni siquiera Que alguien ya me estaba haciéndome un pequeño casting Y bueno, ya después de eso me llevaron a casa de Julio Y eso fue... ¡Wow! Fui como a una cita ciega A mí me habían dicho ¡Cami! ¿Alguien te quiere conocer? Tienes que ir, tienes que ir, tienes que ir Y bueno, yo accedí y ahí me aparecí ¿Y quién ustedes creen que abrió la puerta? Julio Iglesias ¿Cómo fue tu expresión al verlo? Esa pregunta creo que mejor la responde Julio Colmino Porque yo me quedé como que... ¡Ah! 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 O sea, todas las caras que tú te puedes imaginar que una persona haga Yo las estuve haciendo, pero por dentro, ¿no? Por fuera yo mantuve mi calma Y todo así como que muy seria y muy educada y muy fina yo Y creo que me fue bien ¿Qué humor tiene? Julio se la pasa haciendo bromas Le encanta, le encanta reírse Tener un almuerzo, una cena, un desayuno con Julio Es garantizado estar riéndote todo el tiempo Es bueno trabajando Bueno, Julio es una persona demasiado, demasiado recta Cuando viene a ver con el trabajo Todo tiene que estar puntual Todo tiene que estar como él quiere Y obviamente él está en donde está Por todo el enfoque que él ha tenido en su carrera, ¿no? Esta pregunta me la hicieron muchísimo ¿Conociste a Enrique Iglesias? No conocí a Enrique, mis amores Pero sí estuve presente cuando ellos hablaban por teléfono Así que eso fue lo más cerca que estuve de Enrique Iglesias ¿Te llevabas bien con tus compañeros de trabajo? Yo me llevaba bien con todo el mundo Yo nunca tuve ningún problema con ningún compañero Con Julio, obviamente Nunca, nunca tuve un problema Me llevé muy bien ¿Tu vida privada se vio afectada por trabajar con un famoso? No creo que mi vida privada se haya visto afectada En el sentido de que cuando yo entro a trabajar con Julio Recuerdo que una de las muchachas que trabaja para él me dijo Siempre tienes que tener una maleta lista Porque Julio llama Cuando él nos llama, pues ya hay que estar listos Y hay que irse corriendo al aeropuerto Entonces, para mí, esto fue como que ¿Ah, sí? ¿Es así? Bueno, pues yo hice mi maleta Y la tuve ahí preparada por un tiempecito, ¿no? Hasta que un día me llegó esa llamada Recuerdo que yo estaba jugando tenis Me llama mi nana Me dice Cami, están llamando Que Julio se va Y ustedes tienen que estar ahí en el aeropuerto O sea, yo tuve que ir corriendo a mi casa Bañarme, coger mi maleta Que gracias a Dios Sí la tenía hecha ya Y irme En ese sentido, quizás Puede que haya afectado un poquitico Pero no lo vi como un problema ¿Cuál fue tu momento favorito trabajando con él? Era cuando ya se acababan los conciertos Y nos reuníamos con él Y entonces Él te hacía todas estas historias O sea Julio tiene tanto para contar Julio ha visto tanto en este mundo Que, wow Escucharlo a él era increíble ¿Fue caballero contigo Mientras trabajaron juntos? Conmigo fue súper caballeroso Julio jamás en la vida se pasó Hay personas que dicen que él es mujeriego Por lo menos en mi tiempo En el tiempo que yo estuve junto con él Jamás yo vi a Julio haciendo nada indebido Con ninguna de las chicas Julio es un caballero Todo un caballero, de verdad Si Julio Iglesias fuera más joven ¿Tendrías algo con él? Bueno, Julio si fuera más joven Y yo fuera soltera Y si no estuviera casada Y él no estuviera casado Bueno, uno nunca sabe, ¿no? Pero Julio es una persona muy guapa De joven, súper guapo Yo creo que sí, ¿no? Pero él tendría que estar soltero Y yo también soltera ¿Por qué ya no seguiste trabajando con él? Y a ver, Camilo, ¿cómo les digo? Cuando estaba trabajando con él O sea, yo estaba viviendo Como en un cuento de hadas, ¿no? Me encantaba todo esto de viajar Los conciertos Pero mi papá Como padre que es Que sabe siempre un poquito más de la vida que uno Me dijo, mi amor Mi niña Mi cariño Tú no vas a ser joven y linda toda la vida Yo considero que debes volver a la escuela Terminar una carrera Ahí tomé mi decisión y dije, ok Y ahí es que escojo odontología ¿Cuánto dinero ganabas? A ver, no le voy a decir el monto exacto Pero ganábamos bien Y recuerdo que mi primer cheque Llamé a Julio y le dije Jefe, muchísimas gracias Es el primer dinero que me gano Sin que haya sido de un negocio de mis padres Él se rió muchísimo con eso ¿Prefieres ese trabajo o tu actual trabajo? A ver, mi actual trabajo es El trabajo de mi carrera Es de odontología Ustedes saben que yo amo Amo la odontología Y mi otro trabajo es hacer YouTube Que también, o sea Estar frente a la cámara Hablarles a ustedes Estar así tan pegaditos a ustedes Para mí eso no tiene comparación No, con nada Pero trabajar con Julio También fue una experiencia muy linda Así que No voy a decir que quiero una más que la otra Porque de verdad que Todo ha sido muy lindo Su voz es real Ay, Dios mío Mis amores Esto también viene de las propias palabras de Julio Recuerdo que una vez en un almuerzo En su casa de Punta Cana Él dice Ahora mismo siento que tengo la voz mejor que antes Y ahí mismo en la mesa se puso a cantar Ver a una persona sin nada de instrumento Les estoy diciendo Y llegar a esas notas altas así A capela Para mí fue como que Wow Yo estoy presenciando algo grande De verdad ¿Se parece a Enrique Iglesias? Yo creo que la pregunta es Si Enrique Iglesias se parece a él Yo creo que sí Yo creo que ellos tienen su parecido Y yo consideraría que sí Que sí se parecen ¿Conociste su casa? Sí Conocí varias de sus casas Hermosas Hermosas todas las casas de él Pero sí Sí las conocí ¿Tuviste alguna mala experiencia? Con Julio Nunca Con su esposa Nunca Jamás Ni con los managers de Julio Les voy a contar una anécdota Que me pasó con una de las chicas Que bailaba también Y estaba en el coro junto conmigo En el concierto que da una vez Julio En Miami Que a ese concierto Es el único concierto que mis padres pueden ir Y justo antes de salir Yo paso por uno de los camerinos Y una de las chicas me dice Así Tan fríamente En un concierto que para mí era importante Porque iba a estar toda mi familia allá afuera Yo no sé por qué tú estás aquí Si tú tienes dinero Tú no te mereces Estar aquí Tú crees que yo no me puedo ganar nada por mí misma Y ya Yo debería como que dejarte el camino a ti libre Para que tú sí puedas cumplir tus sueños Pero yo no tengo derecho a tener mis sueños Porque mis padres tienen dinero Yo no le dije nada de esto a ella Solamente me quedé callada Viré mi puerta Y me fui Sí, pero yo la seguí dejando ser a ella en su vida Y yo fui yo en la mía Y ya después igual nos saludábamos como si nada ¿Alguna vez te trató mal? Jamás Jamás Julio Iglesias jamás me trató mal a mí Para nada Un amor Un amor Un amor de persona Las horas de trabajo eran muy pesadas ¿Qué les digo? No teníamos como que un horario así definido Normalmente las actividades eran en la noche Y casi siempre después de las actividades íbamos a cenar No había como que levantarse súper que temprano Ni nada de eso Yo diría que no ¿Estuviste nerviosa en algún momento? Mi primer concierto con Julio Iglesias es en Mar del Plata Y con una audiencia de 80.000 personas Julio entra a nuestro camarero y nos dice Hay 80.000 personas allá afuera No la j***en Si no se van Y yo como que ¡YES! ¡Justo! ¡Qué palabras! Más buenas nos han dado ahora Pero nos salió todo súper súper bien Esa fue como que la vez que más nerviosa me puse O sea, esto no era ni alante de 5.000 2.000 no 80.000 personas Como para romper el hielo de una Y por última pregunta tenemos ¿Volverías a trabajar con él? Ahora mismo no creo que pudiera volver a trabajar con él Quizás lo volviera a hacer de una manera así como que freelance Nada de quedarme ahí siempre Pero sí, me encantó ser parte del equipo de él Yo amé esa experiencia Y ahora sí, mis amores Vamos a terminar este video Que yo creo que ha quedado Largo, largo, largo Como del tamaño de un maja Los quiero Los amo Los adoro Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy Se ha acabado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!